El martes 17 de septiembre la cadena Telemundo a través de otro promocional supercorto, publicado en su página de Instagram nos confirmó que la fecha de estreno de esta esperada temporada será el 14 de octubre, en este trailer volvemos a ver la pregunta que pasará con Aurelio Casillas, y vemos a Aurelio con la cara vendada todavía en estado de coma, pero con la diferencia de que todos los vendajes están llenos de frases escritas, siendo lo primero que aparece en los vendajes la pregunta, ¿dónde estoy?, y jamás me rendiré, entre las frases que nos llamaron la atención están, las leyendas nunca mueren, queda mucho por hacer, este no puede ser mi destino, y nos llama la atención las dos veces donde le pide a Ismael que le hable, y la pregunta de dónde está Rutila que resaltan entre las frases escritas. Si recordamos Ismael fue uno de los hijos perdidos de Aurelio que fue compatible para el trasplante que necesitaba en la tercera temporada. Ismael Guerra es interpretado por Iván Arana. En el caso de Rutila Casillas es una hija de Aurelio, que cambia de negocios para intentar avanzar del lado de la ley. Rutila es interpretada por Carmen Au, fue un promocional muy misterioso, lleno de suspenso donde cada frase nos hace pensar que Aurelio pronto se integrará a esta nueva temporada. No se pierdan los próximos videos de cada detalle de esta esperada super serie. Aquí en su canal Telenovelas, Series y mucho más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!